Gracias. Gracias. Vamos, señor Gifí. Vamos, señor Gifí. Vamos a jugar a la siguiente. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Ya, Santi. Vamos. ¡Ali, ali! ¡El sitio mío! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien cuadrado! ¡Sampu! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está! ¡Vamos! 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 ¡Volte! ¡Vamos! ¡Vamos, genial! ¡Gracias! 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 ¡Cantús! ¡Listo un poco! ¡Campo listo! ¡Campo listo! ¡Va otro eh! ¡Campo! 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 ¡Campo izquierda! ¡Campo! ¡Campo! ¡Vamos! 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 ¡Junta un poco! ¡Veala ya, veala ya! ¡Vamos! ¡Vuea laesticación! ¡Voya el paso! ¡Viva! ¡Va a vos! ¡Va a vos! ¡Viva! ¡Va a benim erm limits! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ariba! ¡Ale Membros! ¡Vamos! 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 ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡No vuelves! ¡Fuera! 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 Vamos a seguir. Vamos a seguir. Está grande. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va a ir! ¡Ahora, ahora! ¡Jol! ¡Solo! ¡Aste, aste! ¡Vale, aste, vale, vale! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Toma, toma, si quiere. Cuéntame. A durecha. Dale, puede venir a un lado. A Sanko allí. ¡Vamos! 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 ¡No vuelvas ya! ¡Ven a la cara! ¡Mirá! 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 ¡Arriba! ¡Mirá! ¡Rombre! ¡Mirá! ¡Los ap'! ¡Col 입us! Otra, otra tres. ¡Col 입us! ¡Venga! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Maltá! ¡Maltá! ¡No te vas a tomar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mire, va! ¡Venga! Pª ¡Venga! ¡Venga, aguantamos, venga! ¡Venga, más, más! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, si no! ¡Ande fuera! ¡Fuera, si no! ¡Fuera, si no! ¡Fuera, si no! ¡Vamos a ver! Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. ¡Gracias! 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 ¡Buenas veces mi cuyo caiga! ¡Buenas veces! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.